Gracias. Gracias. ¿Para el próximo lunes? ¿Y el 2 para el miércoles? ¿Perdón? Sí, el lunes. ¿Es feriado? Interesante. Preocupante. Ok, pues va a tener que ser el martes, entonces. Voy a verlo con Arturo. Sí, me imagino. ¿Creen que van a llegar los demás? ¿Sí? ¿Va a venir Benjamín? Voy a desactivar el micro. Gracias. 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 Ya estamos. Parece que muchos de ustedes llegaron en la hora mexicana. Entonces, estamos comenzando a las 2.13. Por lo tanto, yo quiero mis dos horas con ustedes. Vamos a terminar a las 3.13. ¿Vale? 4.13. 4.13. Muy bien. 3.13. Muy bien. Ok. El quiz número 3 está aquí para... pensaba que era el próximo lunes, pero parece que es un día feriado, Arturo. Así que para el primer curso de la próxima semana, ya les diré cuándo es este miércoles. Lo pueden tomar al fin de la clase. El primer quiz es para hoy, lo pueden dejar aquí. Si hay algunos que aún no lo han hecho a más tardar este miércoles, por favor. No lo hagan durante el curso, por favor. Ya voy a ocupar bastante su cerebro con todas estas diapositivas. Así que háganlo con calma en casa. Y obviamente lo pueden hacer en español. O sea, háganlo en español, no pierdan tiempo con los idiomas. Y si tienen algunas dudas con algunas preguntas, vienen a ver y yo les explico las preguntas. Algunas preguntas sobre lo que ya hemos visto la semana pasada. Bueno, vamos a seguir entonces. Hoy vamos a ver, vamos a terminar este curso introductorio. Vamos a ver cómo el océano intercambió sus propiedades físicas con la atmósfera. Y cómo esto impacta mucho el clima. Y luego vamos a pasar al curso 2, que se dedica en derivar todo el sistema de ecuaciones, lo siento, de la circulación oceánica. Y que nos llevará, ojalá, este miércoles a la modelación oceánica. Para que vean cómo estas ecuaciones se ponen dentro de un modelo. Entonces, hay tres propiedades principales que el océano intercambia con la atmósfera. El calor, el momentum, cantidad de movimiento y el agua. Vamos a comenzar con el calor. Y primero les recuerdo que hay tres formas generales de intercambiar calor. Entre dos cuerpos. Está la radiación, la emisión de ondas electromagnéticas. Está también la difusión, es decir, el intercambio en la escala molecular de calor. Y está también lo que llamamos la advección, lo que otros físicos o mecánicos llaman la convección. Pero para nosotros la convección es algo específico, que es el intercambio macroscópico de calor en un fluido. Como ya verán, la difusión molecular casi no tiene ninguna importancia en los intercambios en la interfaz océano-atmósfera. Los dos primeros modos de intercambios de calor es el intercambio radiativo de ondas electromagnéticas y el intercambio advectivo, que como ya verán, es muy turbulento. Comencemos con el radiativo. Bueno, como ya saben, en las ondas cortas, en el espectro visible, el sol calienta todo el sistema climático y entonces hay una constante solar, que es el flujo radiativo del sol por unidad de área perpendicular a los rayos de sol y que está obviamente también moderado por el ángulo cenital, el ángulo solar incidente, que también está controlado por todos los procesos atmosféricos que van a absorber o retro difundir este flujo incidente. TA aquí es como para nosotros, oceanógrafos, es una gran caja negra, es lo que, como la atmósfera procesa este flujo solar y lo que nos da en la superficie del océano. Obviamente, este TA depende mucho de la presencia de nubes. Gracias. Y aquí tenemos el albedo oceánico. El albedo es la fracción de este flujo incidente que se refleja en la superficie del océano y lo que nos simplifica la vida es que el albedo del océano es casi constante, es muy, muy débil, lo que quiere decir que se lleva casi toda la energía solar que llega a la superficie, aquí, menos, obviamente, cuando de repente se forma hielo de mar o se derrite el hielo de mar, que tiene un albedo muy alto. Y, bueno, esta es la principal fuente de energía para el océano, al igual que la atmósfera. Y a esto se parece, aquí, este mapa es, viene de una reanálisis atmosférica, es decir, que no es la verdad, sino que es nada más un modelo atmosférico que asimila de forma, intenta asimilar de forma inteligente las observaciones. Pero, como ya verán, no hay muchas observaciones de flujos en la interfaz entre el océano y la atmósfera. Entonces, bueno, esto es más bien una estimación de este flujo y no una observación directa. Y lo que pueden ver es, obviamente, este gradiente del ecuador hacia las latitudes altas, que se espera, que tiene que ver con el ángulo solar. Pero también se ven unas estructuras regionales. Hay un mínimo a lo largo del ITCC, la zona de convergencia intertropical, porque hay muchas nubes. Y también se ve que el gradiente meridional es muy fuerte en las latitudes medias. Tiene que ver con que, obviamente, el sol calenta menos, pero también tiene que ver con que hay cada vez más nebulosidad y nubes cuando van hacia las latitudes altas. Y lo último que pueden ver es que en las zonas de upwelling muy frías, como ya lo hemos visto, en el borde este subtropical de todas las cuencas, hay un mínimo aquí de flujo solar que tiene que ver con una fuerte nebulosidad, muchas nubes encima de este océano superficial que está muy frío. El segundo flujo radiativo es el flujo de ondas largas, infrarrojo, emitido por la atmósfera y el océano, y que son mucho más fríos, obviamente, que el sol, y por lo tanto emiten ondas electromagnéticas de mayor longitud. Este flujo representa más o menos un tercio de lo que el océano pierde hacia la atmósfera y, bueno, por parte hacia el espacio. Y es nada más, aquí pueden reconocer la ley del cuerpo gris, que dice que un cuerpo emite un flujo radiativo que es proporcional a su temperatura en potencia 4. Y entonces, lo que el océano pierde es lo que emite aquí. Esto es la emisividad que en el océano es más o menos constante, muy cerca de 1, o sea, muy cerca de la ley del cuerpo negro, en la cual es 1. Y esta es la emisividad de la atmósfera, entonces, que es muy variable, que depende de su humedad, de la presencia o no de nubes, y que entonces lo emite hacia abajo, en la temperatura de las distintas capas atmosféricas, y el océano refleja una pequeña proporción, otra vez, este es el albedo, pero en estas longas, en estas ondas largas, y ven que también este albedo es muy débil, o sea, que el océano absorbe la mayoría de este flujo. Ah, la temperatura superficial del mar. Sea surface temperature. Entonces, esto depende de la diferencia de temperatura entre la atmósfera y el océano, y obviamente del contenido de vapor y de nubes de la atmósfera, y otra vez, cuando hay hielo de mar, el albedo en estas ondas también se vuelve muy alto, y entonces impacta también este flujo. Aquí era nada más para convencerles del porqué, porqué el océano pierde calor con este flujo, pues el océano está un poquito más caliente que la atmósfera en la superficie, esto es la diferencia entre SST y la temperatura superficial de la atmósfera, y ven que es positivo en casi todo el globo. Esto nos permite interpretar por qué este flujo enfría el océano. Y la combinación de los dos flujos, aquí es el que va hacia abajo, y en la derecha es el que va hacia arriba, bueno, hay una compensación casi total entre los dos flujos, y lo que importa es la diferencia, así que voy a pedirles de hacer un pequeño ejercicio mental, de imaginar a qué se podría parecer la diferencia de estos dos mapas. Bueno, yo les voy a decir, se pierde la mayor cantidad de este flujo en el océano subtropical, ¿por qué? Porque el océano está muy caliente, y en la atmósfera no hay nubes y hay muy poca humedad, y por lo tanto se pierde, la atmósfera no trae mucho de este flujo. Ya, entonces, ya les he descrito los flujos radiativos, y ahora vamos a pasar a unos flujos un poco más complejos, que son los flujos advectivos, que llamamos turbulentos. Hay difusión a nivel molecular en la interfaz, pero nada más en una capa muy finita, que tiene una anchura típica de un milímetro, y en todo lo demás, los flujos de calor se hacen de forma advectiva, es decir, pequeños remolinos que van transfiriendo el calor hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo lo tratamos? No sé si ya funciona todavía. ¿Sí? O no sé si hay batería o... Sí, tiene. Ok, bueno. Ya está. Ah, está bien. Gracias. Gracias. Casi nos pueden seguir. Casi no se perdieron nada, no se preocupen. Entonces, el marco conceptual para medir estos flujos es la decomposición de Reynolds. Me imagino que ya lo habrán un poco investigado porque era una de las preguntas del quiz número uno. Bueno, el principio de esta decomposición es que tenemos una cierta variable, por ejemplo la temperatura, y la vamos a descomponer entre una parte que es de gran escala, media, que se puede medir bastante bien, que es, bueno, la verdad es lo que medimos, y una parte entonces que se nota con barra, y una parte de perturbación que es de mucho menor escala y mucho mayor frecuencia, y que no se puede medir bien, pero el problema es que impacta también la dinámica y en particular el flujo de calor. En este caso, esta es la media del producto entre las perturbaciones. Es decir, que es la covarianza, es la variabilidad en común de la velocidad vertical con la temperatura. Y este término, bueno, tiene un impacto medio sobre los flujos de calor, porque si sistemáticamente cuando los remolinos van arriba llevando aire o agua caliente, y si lo hacen al revés cuando van hacia abajo, entonces van a generar un flujo medio. Y entonces son estos dos términos que queremos medir, los flujos turbulentes verticales de temperatura, o sea, de calor, y de humedad. ¿Por qué la humedad es importante? Pues es importantísima porque genera un flujo de calor latente, que es la principal forma por la cual el océano se enfría. No los modelamos bien y no los observamos bien, estos flujos. Entonces lo que hacemos es que los parametrizamos con lo que llamamos las fórmulas aerodinámicas de Bulk. Entonces, no sé bien cómo es siempre difícil traducir Bulk, incluso en francés. Digamos que son fórmulas gruesas, a grande rasgo, aproximativas, que nos dan el valor de estos flujos turbulentes como una función de los valores medias de temperatura y velocidad. Y así tenemos dos flujos, el sensible, que es este, y el latente, que está relacionado con la humedad. El flujo sensible. En media tiene una contribución bastante débil en el balance global del océano, pero sí enfría un poquito el océano. Y esta es la fórmula Bulk, entonces, aproximativa para este flujo. Y lo que ven es que bastante lógicamente, cuanto más fuerte es el viento, mayor es el flujo. Y también cuando más fuerte sea el gradiente entre la temperatura del mar y la temperatura de la atmósfera, bastante cerca. En general, tomamos dos metros de altura como nivel de referencia. Y toda la física de este flujo está escondida en Cθ, que es un coeficiente de transferencia de calor y que depende de muchas cosas, pero en particular depende del viento, de la rugosidad de la superficie. Les recuerdo que el océano es muy poco rugoso. Su altura típica de rugosidad es 100 a 1000 veces menor que los continentes. Y la estabilidad atmosférica. Cuanto más inestable sea la atmósfera, más consigue intercambiar las propiedades en la vertical. Si es súper estable, les va a costar muchísimo generar este flujo. Entonces, así se parece. Es negativo en casi todo el globo, aunque con valores débiles, menos en las corrientes de bordo oeste. ¿Por qué? Pues porque es el lugar donde hay más gradientes de calor entre atmósfera y océano. Las masas oceánicas vienen del trópico hacia el norte. Están bien calientes, alrededor de 25 grados, mientras que las masas atmosféricas vienen totalmente de otro lado. Vienen de las latitudes polares y medias de Canadá, o sea, del continente, del noroeste, en ambos continentes. Y, por lo tanto, están muy frías. Pueden llegar a los menos 10 o incluso menos 20 grados en el invierno. Y entonces, ahí el océano entrega el calor a la atmósfera. El último flujo es el más importante. El flujo de calor latente. Este calor es latente para la atmósfera, porque la atmósfera se calienta si el vapor de agua se convierte en agua líquida o sólida. Pero no es latente para el océano, porque precisamente hay un proceso de evaporación que le va quitando muchísima energía, unos dos tercios de lo que el océano pierde en la superficie. Y otra vez, estas fórmulas Bulk nos dicen que cuanto más fuerte sea el viento, más se intercambia este calor latente. Y esto es nada más la humedad del océano, o sea, de la atmósfera apegada al océano. Entonces, obviamente, está saturada, porque, bueno, está sobre el océano. Y está saturada en la presión P0, superficial, y en la temperatura del mar. Entonces, la temperatura del mar es muy importante en este flujo, porque determina la humedad de saturación de la atmósfera. Y esto es la humedad de la atmósfera cerca de la superficie, pero no apegado. Y entonces es otra vez esta diferencia, cuanto mayor sea, que causa este flujo latente. Y otra vez, la física, si queremos que este flujo tenga un poco de riqueza y de consistencia física, bueno, ponemos la física en este coeficiente de transferencia, CQ, aquí, que otra vez va, entonces, una última cosa que no les he comentado, ¿por qué un 98% de saturación y no 100% porque el agua del mar está salado? Es nada más el efecto de la sal, pero no es muy importante, ¿ok? Entonces, CQ, otra vez, va a depender de propiedades de la superficie, su rugosidad y del viento y de la estabilidad atmosférica. Este es el flujo latente. Por definición, es negativo, porque está asociado a la evaporación de agua de mar. Y otra vez, las estructuras espaciales se parecen al flujo sensible, con unos valores muy intensos y máximos, sobre cuando aguas calientes están en contacto con un aire frío y con vientos intensos, ¿ok? El total es nada más la sumatoria de los cuatro. Y ahora, si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Sí? ¿El flujo latente no podría ser positivo en algún momento? Pues, sí. Sí, el flujo latente es positivo donde el vapor se transforma en agua líquida o sólida, pero esto no pasa en el océano, esto pasa en la atmósfera. Y, típicamente, este cambio de estado puede suceder a 2.000 metros de altura, 10.000 metros de altura, si tienes un cúmulo nimbus, y entonces lo que enfría el océano calienta la atmósfera. ¿Ok? Pero ahí no estaríamos hablando de flujos en la interfaz, sino que una fuente de calor para la atmósfera. ¿Otra pregunta? ¿Reconocen esta imagen? Era nada más la imagen del póster de publicidad de este curso, que lo habían estilizado un poquito. Y esto es el flujo neto de calor en la interfaz. Es, a la vez, un diagnóstico clave para el clima y algo que no se sabe bien. No se crean demasiado, no confían demasiado en el valor exacto de este flujo neto de calor, porque no lo conocemos bien. Recuerden que los flujos radiativos, si tienen instrumentos de medición, los pueden medir, pero tienen que estar en una boya y hay pocas boyas que tienen esta capacidad de medición en continuo. Entonces, esto, hay mediciones en general cerca de la costa y en poquísimos lugares. Pero estos, o sea, olvídense, sobre el océano es casi imposible porque andan con, primero no se puede medir en continuo, tienen que estar en un barco, luego el instrumento de medición no les hace una medición directa, sino que una estimación y además este instrumento está en el barco. Entonces, el problema es que pues probablemente que el barco perturba la medición y esto, olvídense, nada más tenemos estimaciones indirectas. Y bueno, pero el resultado es este y al menos lo que muestra es que cuidado, he puesto al revés la escala de color. El rojo es lo que calienta la atmósfera, pero entonces es lo que enfría el océano y al revés para el azul. Y el océano está enfriado en el trópico y calentado en las latitudes medias y altas y en particular en los bordos oeste, como ya lo hemos visto. Aquí, aquí, este también es un bordo oeste. Y a nivel global, el imbalance es de menos de un watt por metro cuadrado. Este, esta cosa es esto es el calentamiento global. Estamos hablando de menos de un watt por metro cuadrado cuando el valor en un punto dado es de más o menos 100. Entonces, es aún más difícil medir este pequeño calentamiento que sin embargo tiene tanta importancia. Y por conservación quiere decir que en un punto dado el balance de calor está equilibrado más o menos porque si si estuviera desequilibrado entonces el océano se estaría calentando para siempre o enfriando para siempre y siempre y esto no puede ser en las escalas largas. Y entonces quiere decir que el papel que tiene la advección, el transporte de calor en el océano ¿qué creen que es? ¿La escala va de positivo o negativo? Sí. En este caso aquí aquí se aquí se calienta en el trópico y se enfría en las latitudes medias y altas y entonces ¿qué puedes deducir sobre el transporte de calor oceánico? En una situación equilibrada sabiendo que en el largo plazo se tiene que equilibrar el balance de calor sino el océano estaría para siempre calentándose o enfriándose. Pues lo que se deduce es que el océano al igual que la atmósfera transfiere el calor que recibe en el trópico hacia las latitudes medias y altas. Lo que gana aquí bueno, una parte de verdad se calienta pero la extrema mayoría de lo que gana lo pierde transfiriéndolo hacia las latitudes mayores. ¿Ok? Entonces, para que perciban bien este proceso de equilibración y el hecho de que el calentamiento global es muy débil comparado con los flujos individuales de calor ¿qué creen que pasaría si aumentáramos el flujo visible el flujo solar de calor? ¿y qué creen que pasaría si incrementáramos la temperatura superficial del mar? Yo les voy a decir se tiene que equilibrar porque si no está equilibrado entonces el océano se estaría calentando para siempre y llegaría a los 100 grados y bueno sería terrible para nuestra especie y entonces los demás flujos de alguna forma tienen que arreglárselas para equilibrar esta anomalía de flujo de calor solar entonces todos los demás flujos van a estar opuestos a esta anomalía ¿por qué? pues porque la temperatura superficial del mar aumenta y por lo tanto el océano pierde más calor emitiendo ondas largas este flujo ¿ok? long wave infrarrojo también pierde más calor sensible porque se ha aumentado el gradiente de calor de temperatura entre los dos fluidos y también se aumenta el flujo de calor latente porque la humedad de saturación en la superficie es mayor porque la temperatura es mayor la atmósfera ya puede contener más más vapor de agua ¿ok? y si incrementamos y el resultado es que el flujo neto vuelve a cero lo que quiere decir que cuando se haya acabado el calentamiento global en el 2200 300 por ahí ojalá el flujo neto se va a volver a cero y estaremos en un nuevo clima más caliente pero sin embargo todos los flujos se volverán a compensar es esto lo que quiero que perciban y si aumentamos la SST pues tenemos exactamente los mismos procesos que lo que sucede aquí y ya está llegamos a un clima más caliente pero también casi 100% equilibrado segundo flujo físico ¿alguna pregunta sobre esto? lo más o menos las magnitudes el calentamiento anda alrededor de los 200 watts el enfriamiento por calor latente de 100 watts y en qué magnitud estaban los sensibles no lo no lo conozco de memoria pero diría que el flujo de solar short wave de ondas cortas está alrededor de 100 en la media global y entonces el de calor latente de calor latente está alrededor de menos 70 porque es menos los 2 tercios lo anoté creo lo anoté en la versión manuscrita de este curso luego tienes el flujo long wave que está alrededor de menos 30 y el flujo sensible debería estar alrededor de menos 10 y la sumatoria casi 0 o sea un poquito positiva porque hay un calentamiento global pero casi 0 gracias si si es menor que 0 para el océano el océano siempre pierde por evaporación pierde calor ok si siempre es menor que 0 siempre se tendría alguna misma esta cantidad se haría más más negativo entonces si como es que le hace para que vuelva otra vez más o menos el equilibrio principal en el océano es entre el flujo solar y el flujo de calor latente es decir que más o menos lo que gana gracias al sol se lo pierde por culpa de la evaporación ok los demás términos también intervienen pero son de de segunda importancia ok y si haces un análisis de perturbación que es lo que hemos hecho aquí una perturbación de este flujo estará exactamente equilibrada por la perturbación de los demás flujos que va a ser de un signo opuesto ok positivo negativo 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 segundo flujo determinante diría más para el océano que para la atmósfera la atmósfera no pierde mucho momentum por culpa del océano porque el océano es poco rugoso entonces como que este flujo no es muy importante para la atmósfera sin embargo el océano pues es una de sus principales formas de puesta en movimiento y entonces es una fuente mayor de energía mecánica es lo que pone en movimiento las corrientes de Ekman etc y otra vez son flujos turbulentes pero esta vez no es de temperatura y humedad sino que de momentum zonal y de momentum meridional y son flujos que suceden principalmente en la vertical porque recuerden que los gradientes están en la vertical ok si cuando el mar cuando el mar está picado y está con mucha y mucho viento y todo eso no tienes entonces ondas de muchas longitudes de onda no tienes desde capilares hasta muy así es picado entonces ¿por qué dices que es comparado con las superficies continentales entonces un campo de trigo es 10 centímetros de altura de rugosidad un bosque está alrededor de un metro una montaña 10 a 100 metros estoy hablando de la altura característica de rugosidad Z0 el océano está alrededor de un milímetro si tienes si tienes bueno mucho oleaje llegas al centímetro no creo que llegues a mucho más no estoy hablando de la altura de las ondas sino que de la altura de rugosidad que recuerden que es la altura característica de variación vertical del perfil de viento y entonces si es verdad que si tienen oleaje entonces la atmósfera va a estar más frenada por el océano pero ni tanto y en los pronósticos de tiempo de aquí se veía muy bien como el viento acelera cuando llega al Golfo el norte llega al Golfo de México desacelera cuando llega al Istmo de Tehuantepec y vuelve a acelerar cuando llega al Pacífico entonces esto te muestra que si la rugosidad del océano es muy baja y otra vez se parametriza con estas fórmulas Bulk que vienen de la teoría de similitudes de Monin o Bukhov para quienes quieren saber más y otra vez es proporcional al viento multiplicado por la diferencia de velocidad entre el océano y la atmósfera lo que pasa es que el océano está casi en reposo comparado con la atmósfera es típicamente 50 a 100 veces más lento que la atmósfera entonces en buena aproximación podemos olvidarnos de las velocidades oceánicas y entonces este flujo de momentum es proporcional al cuadrado del viento en una altura de referencia que en general es de 10 metros de altura y otra vez vamos a tener que poner toda la física de esta capa límite turbulente vamos a tener que esconderlo o incluirlo en este coeficiente de transferencia esta vez es de momentum este es el coeficiente de drag drag coefficient y que otra vez va a depender de la rugosidad del viento otra vez del viento y de la estabilidad atmosférica aquí en la estimación de este coeficiente hacemos unas tremendas hipótesis que fragilizan esta esta medición esta modelación de este flujo y tienen que recordar que es algo que todos estos flujos turbulentos se conocen muy mal se miden muy mal y se modelan muy mal y tienen siempre que tener una mirada crítica hacia ellos entonces pues aquí van a ser más familiares con los vientos superficiales aquí es en el invierno del hemisferio norte y verano del hemisferio norte y obviamente los vientos más fuertes son los westerlies los vientos del oeste de latitudes medias que se debilitan mucho en el verano y también los vientos alicios del este de las latitudes subtropicales que ven aquí y es básicamente así que la atmósfera es una de las formas por las cuales la atmósfera pone al océano en movimiento ¿alguna pregunta sobre este flujo de momentum este estrés del viento? siguiente y último el flujo de agua se evapora en un lugar dado una media de 1 metro 20 centímetros 1,2 metros de agua por año y se equilibra principalmente por precipitación 1,1 metro y por parte por los ríos el flujo de agua continental 10 centímetros por año otra vez hay una una subida del nivel del mar pero es muy débil comparado con estos flujos individuales la subida del nivel del mar es típicamente de 3 milímetros por año 2 milímetros se deben al agua suplementar que se provee en el océano y un milímetro se debe a la expansión térmica a la dilatación térmica del océano y entonces son estas contribuciones que son menores para el balance global pero que son importantes para la subida del nivel del mar entonces tenemos todas las transformaciones de agua a hielo estos son plataformas plataformas de hielo que vienen del continente que están puestas sobre el agua estos son glaciares continentales incluyendo Groenlandia y la Antártida los icebergs que vienen de ahí y los intercambios de agua entre o sea entre hielo de mar y agua de mar les recuerdo que es un error que muchos hacen incluso gente que trabaja en clima pero el hielo de mar no tiene ninguna consecuencia sobre el nivel del mar porque el hielo de mar ya está puesto sobre el mar entonces que se hunda o no es el experimento del hielito en el vaso no tiene consecuencia ninguna para el nivel del mar pero para la salinidad del agua sí porque el hielo de mar casi no tiene ninguna sal y entonces va transmitir cuando se forma se transmite mucha sal al agua de mar así se ven la evaporación como ya les he dicho sucede principalmente en las latitudes subtropicales arriba de los giros subtropicales donde hay mucho flujo de calor latente recuerden que la evaporación es exactamente proporcional al flujo de calor latente y en los en los bordes aquí oeste en las corrientes de borde oeste bordo oeste la precipitación es mayor en la zona de convergencia intertropical aquí un poco más al norte del ecuador y también se vuelve importante en las latitudes medias principalmente y el flujo continental que viene de los ríos pues es mucho menor comparado con los dos primeros se concentra cerca de la costa y los ríos que tienen el mayor flujo son tropicales el primero siendo el río amazonas aquí tenemos el río congo y yo sé que hay un río importante que se desemboca en venezuela gracias el orenoco el orenoco cuyos flujos son muchos mucho mayores por ejemplo al mississippi ya saben algunas cosas sobre los flujos en la interfaz y ahora vamos a ver cómo el océano puede impactar el clima esto es un diagrama un esquema de cada componente del sistema climático su capacidad de calor que es la cantidad de calor que hay que proveer para calentarlo de un grado y aquí el tiempo de equilibración que es más o menos la inercia de la componente si responde de forma rápida o lenta y lo que ven es que la atmósfera responde rápidamente pero casi no tiene poca capacidad de calor y por lo tanto no es el principal regulador de calor del sistema climático este papel lo juega el océano bueno el océano superficial obviamente responde más rápidamente porque en la capa de mezcla está en contacto directo con la atmósfera y el clima y ya tiene una capacidad de calor cien veces mayor a la atmósfera recuerden que una atmósfera es igual a dos metros de océano en términos de capacidad de calor ok nada más dos metros de profundidad y el océano profundo si estudian escalas de tiempo cortas por ejemplo un huracán que pasa por ahí o variabilidades estacionales aún no es muy reactivo y importante porque tiene un tiempo de equilibración mayor pero cuando ya estudian fenómenos interanuales y de mayor plazo ya se vuelve imprescindible este océano profundo y bueno las demás componentes como ya ven tienen poca capacidad de calor o bien tienen un tiempo de reacción demasiado largo para ser importantes para el clima y aquí está una cifra una estadística más del 90% del calentamiento global se ha almacenado en el océano y menos del 1% está en la atmósfera ya les he dicho que si el océano se calienta en el trópico y se enfría en las latitudes altas quiere decir que transporta el calor hacia las latitudes altas esto es lo que podemos ver aquí sobre este periodo es una media es el transporte de calor hacia el norte de la atmósfera rojo del océano azul y la sumatoria de los dos entonces los dos tienen el mismo papel de redistribuir el calor hacia el norte o sea hacia los polos ok la atmósfera claramente es más importante que el océano sobre todo en las latitudes medias donde es muy eficiente en transportar el calor hacia los polos pero el océano representa más o menos un cuarto de este transporte de calor hacia el norte y en particular ven que en el trópico el océano tiene un papel muy importante aquí volveremos a esto de qué circulación está asociado este papel que tiene el océano en el trópico en la derecha es la decomposición por cuenca del océano aquí nos olvidamos de la atmósfera y pacífico atlántico índico y bueno la sumatoria de los tres en el sur de aquí es lo que también llamamos el océano austral aquí en azul que es la sumatoria de los tres ok y bueno lo que ven es que principalmente son el atlántico y el pacífico que dominan este transporte el atlántico es el más importante en el hemisferio norte mientras que el pacífico es el más importante en el hemisferio sur ok peta watt 10 potencia 18 watt o potencia 15 o sea muchos watt una última diapositiva para convencerles de la relevancia del océano para el clima es bueno los balances de CO2 de dióxido de carbono esto es una estimación de lo que se emitió de lo que los humanos emitieron por por quema de hidrocarburos fósiles y también por destrucción de bosques y bueno todo este CO2 tiene que estar en algún lado y ahí está entonces hay una repartición de más o menos pensábamos que era un tercio en cada componente un tercio en la atmósfera un tercio en los continentes un tercio en el océano ahora sabemos que el océano representa un cuarto de este almacenamiento de CO2 principalmente es una absorción física tiene que ver con la química de los carbonatas el CO2 se disuelve en el agua y luego se convierte en las distintas formas de carbonatas que hay aunque también hay una contribución biológica a esta absorción porque los microorganismos que tienen una carapaz una concha más fácil que tienen una concha entonces son capaces de absorber de quitar este CO2 del sistema y bueno ya saben que por culpa de esta absorción hay una acidificación del océano que podría tener muchas consecuencias biológicas aunque aún no lo sabemos bien no sabemos bien qué consecuencias va a tener y si tienen más preguntas adelante porque ya hemos acabado el primer curso ¿alguna pregunta? ya no vamos a hablar más de clima lo siento porque se cuenta positivo hacia el norte y entonces un flujo hacia el polo en el hemisferio sur es negativo pero es igual es hacia el polo ok ¿estamos bien? bien dormidos yo quería retocar un poquito el tema del efecto del viento en el océano porque mencionaste que por un lado tenemos el flujo de momento sí pero aparte de ese estrés que se hace por el viento también está lo de la corriente déclama entonces también hay una influencia entonces no me queda claro cómo sí bueno ya lo he hablado en las dos últimas clases entonces puedes ver los vídeos y voy a volver a tomar desarrollar la teoría de Ekman la próxima semana y en efecto las corrientes de Ekman vienen 100% o sea las corrientes de Ekman vienen de ahí vienen del flujo de momentum y de cómo Coriolis equilibra este flujo de momentum para generar una corriente ortogonal al viento pero sí viene de ahí si no tienes flujo de momentum no tienes corriente de Ekman ni en el océano ni en la atmósfera porque en la atmósfera también hay vientos de Ekman estamos bien ok prepárense puede puede que vayan a llorar en la próxima diapositiva quiero ver sus caras cuando la vean les gusta o va a ocupar las próximas dos a cuatro horas ok tengo varios comentarios sobre estas ecuaciones hay nada más ocho ecuaciones para ocho variables y ya está con estas ocho ecuaciones y ocho variables resuelven toda la dinámica del océano al menos de la dinámica de gran escala recuerden que si estuviéramos hablando de biología o incluso de química no tendríamos ocho especies sino que treinta cien quinientas y bueno una especie biológica es mucho más compleja que una variable física porque bueno dentro de una especie hay muchísimas moléculas que interactúan y etcétera entonces quiero que se convenzan que esto es simplísimo simplísimo comparado con lo que los químicos y los biólogos tienen que estudiar lo otro es que estas ecuaciones vienen de conservaciones vamos a plantear una serie de conservaciones y ellas nos van a dar un poco estas variables físicas como evolucionan entonces de lejos les voy a decir cada conservación cual es esto es la conservación del momentum la segunda ley de Newton aquí reconocen Coriolis que es este o sea el equilibrio gestrófico que es este Coriolis con este la presión y Ekman está ahí pero está un poco escondido esto esto es la tensión del viento que está redistribuida por el océano esto es un flujo turbulento de momentum dentro del océano pero el forzamiento de este es la tensión de viento entonces Ekman está aquí Coriolis con este flujo turbulento vertical de momentum ok y vamos a ver un poco de donde vienen los demás términos que son nada más tres ok de donde vienen segunda ecuación es nada más el equilibrio hidrostático el balance hidrostático lo voy a conseguir lo único que he hecho es integrar el balance hidrostático desde cualquier profundidad hasta la superficie y como ya lo hemos visto la semana pasada depende nada más de dos variables físicas el nivel del mar súper importante y la densidad que es importante si no es constante si es constante esto lo podemos quitar tercero la tercera ecuación es de donde viene no no es es la continuidad es la conservación de masa como ya verán en un fluido businesque es decir que su densidad no cambia mucho la conservación de masa es equivalente a la conservación de volumen la conservación de volumen les dice que no puede haber convergencia o divergencia ok y entonces aquí he deducido la velocidad vertical las velocidades horizontales ya las conozco gracias a este ok solo me falta la velocidad vertical que por continuidad es nada más la convergencia horizontal integrada desde el fondo del mar vamos a volver este capítulo se dedica a ver de donde viene ok el nivel del mar ya han visto que es súper importante y esto también viene de la ecuación de continuidad pero en este caso la hemos integrado en todo en todo el volumen toda la columna de agua en el sentido integral tiene que haber una conservación de masa aparte de estas tres fuentes de agua y esto es nada más la ecuación de continuidad con las fuentes en la superficie ok esta ecuación es la conservación del calor ok primera ley de la termodinámica y esta ecuación es también la conservación de masa pero para la sal la cantidad de sales que están disueltas en en el océano y esta es lo que llamamos una ecuación de estado que que hace una ecuación de estado nos da la relación entre las variables termodinámicas del sistema en este caso entre la densidad y la temperatura la sal y la presión y ya está no hay nada más en un modelo de océano casi exactamente el problema del equilibrio geostrófico funciona muy bien está verificado muy bien el problema es que no es pronóstico te dice en un tiempo dado la relación entre la corriente y la presión pero no te dice la evolución o sea la relación entre esta relación entre el momento dado y el futuro y por lo tanto la relación geostrófica no sirve de nada para hacer una previsión no puedes integrar en el tiempo entonces en este sistema tienen que haber ecuaciones pronósticas en las cuales hay una derivada en el tiempo estas ecuaciones pronósticas nos permiten hacer avanzar el sistema del tiempo cero al tiempo uno al tiempo dos etc ok esto hay dos ecuaciones pronósticas porque hay una dependencia del tiempo la de u y la de v v corta v esta es una ecuación diagnóstica porque no hay dependencia de tiempo esta es una ecuación diagnóstica esto es pronóstico 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 diagnóstico entonces ¿qué hacemos cuando hacemos previsión del tiempo o previsión del océano? primero integramos en el tiempo las ecuaciones pronósticas que son esta 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 y esta ya cuando cuando tenemos el valor de estas variables en el tiempo más uno podemos deducir las demás variables de este tiempo más uno con las relaciones diagnósticas ¿ok? esta noción de diagnóstico y pronóstico es importante se ha comenzado a hacer previsión del tiempo en los años cuarentas cuando por fin consiguieron un sistema de ecuaciones pronóstico que es el sistema de ecuaciones casi geostrófico que no vamos a desarrollar aquí pero que fue el primer sistema de ecuaciones pronóstico para hacer previsión del tiempo ¿ok? vamos a detallar primero bueno estas ecuaciones y de que leyes de conservación vienen hay una última cosa que quería comentar aquí escribo los vectores en gordo ¿ok? y lo que no es vector es fino ¿ok? es porque cuando uno lo escribe es más conveniente y es es así que la referencia es escribirlo así esta barra aquí son las medias de Reynolds que ya como ya hemos visto son las únicas que podemos modelar y observar ¿ok? entonces todas las perturbaciones no están no las conocemos y vamos a tener de alguna forma que relacionarlas con estas medias de Reynolds también vamos a volver a este punto en este curso primera conservación la masa lo que llamamos la continuidad consideramos en lo que sigue un volumen de control que podría ser típicamente un punto de malla de un modelo de dimensiones de x de y de z ¿ok? y bueno entonces su masa en un sistema que llamamos cartesiano que es el que hemos visto vector unidad zonal meridional y vertical atado atado a la tierra y esto atado a la tierra localmente conservación de masa es la conservación de ya lo ya lo han visto no tal vez no la masa es nada más la densidad que es la masa volúmica multiplicado por el volumen de x de y de z ¿ok? esto se conserva ¿ok? y su derivada en el tiempo bueno de un producto tomamos la derivada en el tiempo de cada miembro del producto ¿ok? de la densidad multiplicado por el volumen de la dimensión de la dimensión multiplicado con la de más etcétera llegamos a esto ¿ok? dx dt es la velocidad es la definición de la velocidad zonal ¿ok? u entonces esto es delta u aquí delta v y aquí delta w dividimos por este volumen de x de y de z para que se vea más bonito o compacto y tenemos que un término relacionado con la variación de densidad del fluido y un término relacionado con la variación del volumen del fluido esto es la divergencia ¿ok? que se escribe también así el producto escalar del vector nabla nabla que está aquí el vector de las derivadas espaciales que es fundamental en dinámica de fluidos por el vector velocidad u v w y entonces para un fluido conservar su masa quiere decir conservar la sumatoria de su masa volúmica y esto que es el volumen multiplicado por su densidad lo que pasa en el océano es que la densidad casi no cambia o sea cambia muy poco típicamente de un por mil tenemos una densidad de mil y variaciones de densidad de un o si de un un kilograma por metro cúbico y entonces vamos a hacer esta aproximación que dice que variaciones de densidad son muy débiles comparado con la densidad lo escribimos y lo que vemos es que todos los términos que contienen esta perturbación de densidad son muy muy débiles y los podemos quitar y nos quedamos nada más con esta divergencia aquí esto nos dice que en un fluido bucinesque que es poco compresible que tiene una densidad casi constante la conservación de masa es equivalente a la conservación de volumen esto es la conservación de volumen el volumen no se puede dilatar ni contractar ok una pregunta por ejemplo esa misma ecuación cuando se aplica a la atmósfera dice que el viento no puede ir hasta la atmósfera y o sea que no hay por ejemplo si es la superficie el viento no puede atravesar la pared entonces ¿cómo se traduciría la misma representación al océano de cualquier forma si tienes una pared sobre todo si es una pared sólida como el continente no puede haber flujo sea cual sea el fluido no puede haber flujo es lo que llamamos la condición de no flujo normal ok es otra cosa aquí estamos hablando de contracción o expansión del fluido en la atmósfera esto también se verifica pero la aproximación es un poco distinta es lo que llaman la aproximación anelástica tal vez ya la han visto es un poco menos fuerte que Bucinesc porque bueno la comprensibilidad del aire es mayor que el agua pero la consecuencia es igual no puede haber divergencia si hay cualquier convergencia horizontal tiene que haber dilatación vertical para que el volumen no se esté expandiendo ok o contractando contrae contraendo no contractando contra yendo no lo sabía ok conservación del momentum era la primera ecuación que han visto en el comienzo de este este curso y ya les digo para que estén preparados psicológicamente van a sufrir la van a pasar un poco mal no sé si ya tal vez ya lo han hecho para los meteorólogos que están aquí no sé cuántos ya lo han hecho el principio es muy básico es la segunda ley de Newton que ya se conoce muy bien que nos dice que la aceleración lagrangiana de un fluido o material es decir siguiendo el fluido ok como si le ponemos tinta y lo queremos seguir es igual a la sumatoria de fuerzas externas o de volumen que se aplican en todo el volumen del fluido en nuestro caso la gravedad y fuerzas de cuerpo o superficiales que se aplican nada más a las paredes del fluido es la fuerza del fluido al lado sobre el fluido adentro en la pared ok y en nuestro caso tenemos la presión en todas las paredes y la fricción también pero ya verán que hay una pequeña subtileza con la fricción entonces esto era una de las preguntas del quiz número uno no sé si todos lo han ya resuelto el problema de la aceleración lagrangiana es que no nos sirve mucho como observadores y moderadores no se observa bien porque habría que seguir el fluido y cuando uno está por ejemplo en un río lo más simple es poner un aparato de medición en algún lado y fijo es mucho más difícil seguir el movimiento del flujo hacia abajo y en un modelo es un poco igual porque si tuviéramos si trabajáramos en el marco lagrangiano entonces tendríamos que todos estos puntos de malla del modelo estarían cambiando todo el rato con el flujo del fluido y es mucho más complicado entonces nos gusta trabajar con una aceleración euleriana que es fija nos ponemos en un punto dado y no importa que ya no sea la misma partícula de fluido que pase lo que queremos es la aceleración en este lugar y todas las propiedades físicas de hecho en este lugar y bueno la relación entre los dos esta es la regla de diferenciación la velocidad es solo dependiente de los cuatro parámetros de espacio y tiempo ok entonces la podemos escribir como cualquier variación de velocidad bueno viene de variaciones de estos cuatro parámetros de espacio y tiempo y de la dependencia que la velocidad tiene de cada uno de ellos ok y entonces si dividimos por dt obtenemos que la aceleración lagrangiana material es igual a la aceleración euleriana es decir local aquí más esta cosa aquí u gradiente u que es la advección el transporte ok si hay gradientes pues las velocidades los están transportando en 3D ok aquí estamos hablando de gradientes de u pero pueden ser gradientes de temperatura de concentración de lo que lo que sea y esto es la diferencia entre las dos derivadas de tiempo ok ya tenemos uno de los términos extra de la ecuación que les he mostrado en el comienzo ok este es el volumen de control y estas son todas las fuerzas que se aplican sobre él todos los términos que hacen cambiar la velocidad he tomado un caso en el cual solo nos interesa la velocidad zonal ok vamos a ver todos los términos uno por uno el primer término que acabamos de ver que es el término inercial o de advección es el negro ok entonces si hay un gradiente vertical de velocidad zonal porque aquí estamos trabajando sobre velocidad zonal pues la velocidad vertical lo va lo va a hacer entrar o salir de este volumen esto es la advección vertical de velocidad zonal ok también también hay una advección zonal de velocidad zonal aquí lo que entra aquí lo que sale y también hay una advección meridional de velocidad siempre zonal porque estamos haciendo el balance de velocidad zonal y entonces son tres términos que están aquí un dos y tres ok lo que importa lo que importa no es no es la velocidad sino que su gradiente ok si no tiene gradiente pueden transportar como quieran no va a tener ningún impacto segundo segundo término la fuerza bueno primera primera fuerza porque la otra no era una fuerza sino que una contribución a la aceleración la fuerza de presión zonal aquí nos interesa el balance zonal es un poco igual para el balance meridional y entonces en este balance zonal la fuerza de presión solo se aplica empuja el fluido aquí en el oeste en esta pared y en el este en aquella pared y entonces en el oeste la fuerza de presión hace acelerar el fluido mientras que en el este al contrario está dirigida hacia afuera del fluido y entonces lo decelera y la diferencia de estas dos fuerzas de presión entonces la presión multiplicado por la superficie ok y dividido por la densidad si trabajamos en el balance de momentum masico por unidad de masa la fuerza la diferencia de estas de estas dos fuerzas de presión pues está aquí la fuerza que entra en el fluido la fuerza que sale que entonces es negativa multiplicado por la superficie en la cual se aplica ok y entonces si dividimos por estos elementos de o sea zonal meridional y vertical así llegamos a este resultado que la fuerza de presión es igual a menos el gradiente zonal de presión no es porque hay una presión sino que porque hay una diferencia de presión entre una y la otra pared que esta fuerza se aplica ok esto es nada más zonal y si lo generalizamos para las demás componentes tenemos bueno el gradiente de presión ok en las tres direcciones del espacio no sé si esto es muy obvio para ustedes o bastante nuevo totalmente desconocido me imagino que son derivaciones que se hacen un poco siempre o sea cuando uno toma una clase de meteorología por ejemplo pero ok si tienen alguna si hay algo que no entienden estoy aquí para ustedes tienen toda la legitimidad de hacer preguntas si la corteza como es bueno se maneja para el movimiento de ondas de la se maneja el medio como si ok si si el océano se considera como un medio continuo bueno continúo la fricción esto son malos recuerdos de mecánica del sólido para algunos tal vez no es importante para el aire y el agua porque el aire y el agua casi no tienen viscosidad pero prefiero mostrárselo porque luego vamos a introducir lo que llamamos una difusión turbulenta que es bueno que tiene la misma forma que esta difusión molecular solo que tiene una amplitud mucho mayor porque esta difusión no es muy importante para el océano entonces este es el estrés viscoso que se aplica sobre la componente de velocidad bueno me he hecho un pequeño error aquí es j sobre en la dirección y sabiendo que las direcciones se anotan así x y y entre uno y tres que son x y z y u i u j igual para las velocidades esto es la viscosidad cinemática del agua es súper débil y no nos va a importar en lo que sigue pero la forma que toma él si va a volver a aparecer en forma de una viscosidad turbulenta entonces vamos a olvidarnos del segundo término porque en un fluido businesco newtoniano no voy a entrar a detalle los que han hecho mecánica de sólido ya se saben estas cosas en nuestro fluido que es así que es más simple este segundo término desaparece y entonces nos quedamos con este término un flujo aquí es un flujo de momentum es proporcional al gradiente del momentum les recuerda les recuerda algo les recuerda algunas leyes físicas el flujo proporcional al gradiente y con un menos porque está opuesto al gradiente no si bueno pero no estaba pensando en esto bueno es una ley es nada más y nada menos que una ley de difusión como la ley de Fick para la difusión de calor y las demás leyes de difusión que nos dicen que el flujo es proporcional al gradiente de en este caso de momentum también funciona con una molécula el flujo molecular de por ejemplo CO2 disuelto es proporcional a los gradientes de concentración de este CO2 o de cualquier especie química entonces es nada más una ley de difusión en las tres componentes de la velocidad aquí les voy a mostrar nada más esta fuerza de difusión como se aplica en la velocidad U zonal pero es igual para la velocidad V y W está aquí son todos los términos rojos ok entonces hay un flujo viscoso en todas las paredes si hay un gradiente de velocidad entre este fluido y el fluido que está al lado entonces habrá un flujo que quiere matar el gradiente quiere homogeneizar esta velocidad zonal ok entonces por ejemplo en este en esta pared que está al sur de nuestro volumen esta pared enfrente de nosotros pues el flujo viscoso es proporcional al gradiente meridional porque es una pared sur de velocidad y multiplicado por bueno por el área de la pared y por esta viscosidad cinemática ok es igual en todas las demás paredes hay seis términos un término por pared dos términos por dirección del espacio ok dirección x es el flujo viscoso entre la pared sur perdón oeste oeste si esto es oeste y este esto es la diferencia de flujo entre la pared sur y norte entra en el sur y sale en el norte o lo contrario más bien y esto es la pared de abajo y la pared de arriba ok ok esto es igual pero factorizado por esto llegamos a esto saben lo que es este operador el operador de la derivada segunda de las tres dimensiones del espacio ok muy bien estoy muy feliz que sepan lo que es ya me siento porque siempre que pongo ecuaciones me tengo miedo de estar hablando chino así que ya me cuesta hablar español entonces entonces por qué aparece un laplaciano que es el operador de la derivada segunda porque el flujo es proporcional a la derivada a la primera derivada ok la derivada del espacio pero lo que importa no es el flujo porque si entra y sale el mismo flujo de las dos paredes por ejemplo sur y norte entonces este flujo no tiene ninguna consecuencia sobre el balance de momentum lo que importa es la convergencia o la divergencia del flujo ok esto va a generar una tendencia un cambio en el momentum y entonces pues esta convergencia de un gradiente pues es el laplaciano está aquí el operador la sumatoria de las derivadas segundas del espacio ok entonces el estrés viscoso es proporcional al laplaciano de la velocidad aquí en las tres direcciones en las demás direcciones era igual con la viscosidad que ya veremos que es muy muy pequeña ya estamos casi nada más he añadido la fuerza de gravedad que es vertical asumimos definimos nuestro referencial con la componente K que es vertical y así estamos tranquilos y entonces si dividimos por este la masa y el volumen tenemos una ecuación para las velocidades esto es una ecuación para el momentum y es equivalente a esta ecuación para las velocidades ok la aceleración euleriana más la advección la advección de momentum es igual a la fuerza de presión más la fuerza de estrés viscosa más la fuerza de gravedad ok y en la vertical podemos desde ya olvidarnos de los demás términos son nada más estos dos que importan los demás son mucho menores y llegamos al equilibrio perdón me cuesta nombrar este equilibrio hidrostático entre la fuerza de gravedad y la fuerza de presión vertical ok no se preocupen aún no hemos acabado con esto tenemos que sufrir un poquito más todavía hacemos una segunda aproximación de businesc que algunos consideran que es la misma pero bueno no es exactamente la misma businesc nos dice que el fluido es poco compresible que la densidad no varía mucho nos simplifica la vida pero aquí nos va a simplificar aún más la vida porque decimos que pues entonces la presión tampoco varía mucho comparado con la presión general voy a recordarles el ejemplo de la presión a 1000 metros de profundidad tenemos 100 atmósferas de presión esto es la presión general P0 y tenemos gradientes laterales de presión que son lo único que importa para la dinámica y que son típicamente como en la atmósfera de unos hectopascal por ejemplo 10 hectopascal lo que es 1% de atmósfera que es P perturbación ok entonces podemos considerar que la perturbación de P es mucho menor a la presión general y de este estado de referencia aquí que es la presión general y que no nos importa para nada en la dinámica porque es nada más un peso general pero que no tiene gradientes y ¿por qué nos simplifica las ecuaciones? pues porque aquí desapareció desapareció aquí está la densidad esto esto es variable y entonces esto no bueno voy a tomar la primera ecuación para que lo vean la densidad está por todo lado está aquí 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 y esto nos complica bastante la resolución de estas ecuaciones mientras que si hacemos esta hipótesis de segunda hipótesis de Bucinesc lo escribimos todo como el estado base en reposo más la perturbación las velocidades son perturbaciones porque el estado base está en reposo y vamos a quitar todos los términos que hacen aparecer un producto de perturbaciones básicamente lo que hacemos es que quitamos la perturbación de densidad en todos los términos porque está multiplicado por otras perturbaciones menos en la gravedad aquí la perturbación de densidad sigue siendo súper importante es lo que hemos hablado es la parte baroclínica del movimiento que tiene que ver con variaciones de densidad adentro y que es de tres dimensiones y al final llegamos a casi la misma ecuación en lo que sigue vamos a quitar la perturbación porque esto es bueno estas son las variables que nos van a interesar en el resto del curso y la densidad solo aparece aquí en el término de gravedad en todos los demás términos ha desaparecido esta densidad que es variable y lo que quiere decir es que esta aceleración de flotabilidad que es la gravedad de un fluido estratificado es la única forma con la cual la densidad impacta la dinámica ok bueno sé que no es muy intuitivo pero lo que les puedo decir es que simplificamos bastante las cosas y estas son entonces las ecuaciones del momentum para un fluido bucinesco como el océano ok es casi igual hay unas últimas no no son últimas desgraciadamente pero se complican las cosas porque la tierra gira sobre sí misma no sé si muchos de ustedes ya han derivado la fuerza de coriolis y de centrífuga si ya lo han hecho ok hay dos fuerzas aparentes que hay que añadir a estas ecuaciones del movimiento que se deben que se debe a que la tierra está girando sobre sí misma y entonces en el término de aceleración están estos dos términos que son súper importantes para la dinámica que son coriolis y la aceleración centrífuga hay un tercer término no voy a hablarles de este solo por su cultura general se llama el término métrico y tiene que ver con que el sistema de coordenadas se está moviendo un poquito cuando seguimos una partícula porque bueno la tierra es esférica pero es de mucho menor importancia como se mueve una una parcela de ubicación r en un referencial absoluto en comparación con el referencial relativo esto es bueno es tienen que creer en mí la aceleración en el referencial absoluto es su aceleración en el referencial relativo este es el que nos interesa que está apegado a la superficie de la tierra más el producto vectorial de la ubicación de la partícula con el vector aquí de rotación de la tierra que está en un eje entre los dos polos está orientado del polo sur hacia el polo norte y entonces tenemos que la velocidad en los dos referenciales no es igual porque también hay esta velocidad angular debido a la rotación de la tierra y qué pasa con la aceleración es lo que nos interesa porque está en la segunda ley de newton pues lo que hay que hacer es que hay que volver a aplicar a derivar una segunda vez esta relación pero esta vez con las velocidades y nos dice que también surge esta velocidad angular debido a la rotación y con un poquito de manipulación podemos escribir que entonces la variación de la velocidad de nuestra referencial relativo en nuestro referencial absoluto es igual a esto más dos términos que están aquí uno que es el producto vectorial de la del vector de rotación de la tierra con la velocidad esto es coriolis y el segundo que hay un doble producto vectorial de este vector rotación con la ubicación del punto que es la aceleración centrifuga no es muy importante yo se lo pongo para que sepan que no no está sacado del sombrero sino que tiene que ver con este referencial en rotación ok y lo que yo quiero que recuerden es nada más cómo se escriben las dos componentes de coriolis ok menos f v y más f u y ya está así es menos f u más f v aquí me he equivocado perdón esto es un v y aquí tiene que ser un u hay otras componentes de coriolis pero no nos importan porque son muy pequeñas estas son las dos dominantes como ya lo hemos visto esto hemos asumido que las demás componentes de coriolis son cero y la aceleración centrífuga pues nos vamos a olvidar de ella porque consideramos que la tierra ya está deformada y la forma de la tierra ya toma en cuenta esta aceleración centrífuga lo que quiere decir que el vector vertical ya toma en cuenta la gravedad más esta aceleración y podemos escribir un vector gravedad digamos modificado que ya incluye este término y que sigue estando orientado hacia abajo ok entonces nada más ponemos una estrella al lado de g y ya estamos felices aquí está coriolis menos fv porque nos interesa el movimiento sonal entonces recuerden que son las velocidades meridionales que causan un movimiento una fuerza de coriolis sonal ok bueno f puedes tomarlo depende de en que lado del signo igual lo pones es negativo si lo dejas por la izquierda del signo igual si del símbolo igual si lo dejas al lado de la aceleración es negativo esto es un poco la lógica de considerarlo como una aceleración si lo pones al lado derecho del símbolo igual entonces se vuelve positivo y en este caso lo consideras como una fuerza porque tienes la aceleración en la izquierda y esto es una fuerza en la derecha que causa aceleración es totalmente equivalente lo único que tienen que recordar es que es menos cuando está en la izquierda y es más cuando está en la derecha del símbolo igual ok es una notación vectorial pero esta cosa es menos fv y más fu ok si lo pones en la derecha se vuelve más fv y menos fu pero es exactamente igual después de todo este esfuerzo lo único que hemos cambiado es que hemos añadido una fuerza aparente Coriolis y hemos cambiado la notación de la gravedad pero sin que sin que cambie nada más ok ya estamos con la conservación de momentum tienen alguna pregunta se vuelve importante aquí estamos considerando la fuerza centrífuga debido a la aceleración de perdón a la rotación de la tierra esta fuerza centrífuga no es importante porque ya está integrada en la gravedad aparente ok pero cualquier fluido en rotación también tiene una fuerza centrífuga es decir que un remolino tiene una fuerza centrífuga también se vuelve importante en escalas bastante pequeñas típicamente modifica de un 20% el equilibrio geostrófico para remolinos de escala de 500 100 500 kilómetros ok es lo que llamamos el equilibrio ciclo geostrófico que es geostrófico más la fuerza centrífuga alrededor del remolino así que en escalas pequeñas hay que tomarlo en cuenta pero no no es muy importante para casi todas las aplicaciones te puedes olvidar de la fuerza centrífuga otra pregunta conservación de calor va a ser mucho más rápido ok esto se ve feo primero les voy a mostrar la ecuación porque es muy parecida con la ecuación del momentum es esto es la 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 variación la granjiana del calor de la temperatura que es la derivada local más este término de advección ok que es el flujo el flujo de calor en las tres dimensiones es igual a las dos únicas fuentes de calor que hay que es la difusión molecular también muy muy débil que vamos a olvidar dentro de poco más todas las fuentes de calor que puedan existir que se escriben así z punto ok fuentes de calor ya las hemos visto el flujo solar el flujo de calor latente que es el opuesto de una fuente no recuerdo el nombre en español sumidero ok sumidero de calor y ya está solo estas dos fuentes y sumideros que están aquí entonces el flujo advectivo de calor es otra vez lo que entra y sale de cada pared ok hay seis términos porque hay seis paredes lo que importa no es el flujo sino que su convergencia o su divergencia igual al momentum el flujo molecular de calor está aquí con esta difusividad térmica es igual al momentum por ejemplo el momentum sonal es proporcional al gradiente de calor en cada dirección ok y entra y sale por las seis paredes también y otra vez lo que importa no es el flujo sino que su convergencia o divergencia es decir que otra vez vamos a encontrarnos con un laplaciano aquí la segunda derivada en el espacio de la temperatura y ya estamos casi solo falta este término de fuente que puede ser de varias formas pero lo que nos simplifica la vida en el océano es que el océano es opaco a las ondas electromagnéticas lo que es opaco existe en español o no ok muy bien porque te he visto con una cara de de duda entonces cuando cuando si ok eras nada más tú que no conocías la palabra opaco 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 así opaco ah ya opaco es opaco ah si estos estos acentos tónicos opaco quiere decir que cuando estamos abajo de la de la zona eufótica la la capa eufótica son más o menos los primeros 50 metros de profundidad que ven la luz del sol ok entonces ahí sí hay una fuente de de calor cuando están abajo de los 50 metros ya no hay ninguna fuente o sumidero de calor sigue habiendo un poco de difusión de calor que puede ser fuente o sumidero pero es tan débil que podemos considerar que la La masa de agua, cuando ya se va, abajo de los primeros 50 metros, conserva su temperatura y la puede conservar por siglos y milenios. Y esto es muy conveniente para nosotros, oceanógrafos. Es lo que llamamos unas condiciones adiabáticas, en las cuales ya no hay intercambios de calor, o al menos son muy débiles, dentro del fluido. Esto no es cierto en la atmósfera, porque en cualquier capa va transmitiendo estas ondas visibles e infrarrojas, y entonces hay fuentes y lo otro que siempre olvido, sumideros, lo voy a conseguir al final de este curso. Fuentes y sumideros en todas partes en la atmósfera. Unos pocos comentarios. Esto ya lo he comentado, zeta punto, que son fuentes y sumideros. ¿Por qué es una temperatura potencial? Pues en la atmósfera ya saben que es muy importante, porque es muy compresible, y entonces la temperatura depende mucho de la presión en la vertical. En el océano no es así, hay una dependencia de la presión muy débil, así que la temperatura potencial nunca va a ser muy diferente de la temperatura in situ, pero sí hay una pequeña corrección. Y recuerden que la temperatura potencial es la temperatura que tendría la masa de agua si las lleváramos a la superficie del mar de forma adiabática, es decir, si le quitáramos el efecto de presión, que en nuestro caso, de cualquier forma, no es muy importante, así que estamos otra vez bastante tranquilos comparado con los meteorólogos. La ecuación del estado es un gran reto para los oceanógrafos. Los meteorólogos tienen la ecuación de gases perfectos, que no es siempre válida, pero que tiene una base teórica muy fuerte y que es de confiar bastante, aunque a veces hay que considerar la ecuación de gases reales. En el océano no tenemos nada, no tenemos ninguna ley teórica analítica que nos dice cómo va cambiando la densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos mediciones y medimos la densidad, temperatura, salinidad, presión y intentemos deducir una ley empírica, es decir, meramente basada en las mediciones, en las observaciones. No hay nada de teorías y bueno, es un polinomio bastante grande, hay 78 miembros, pero es solamente empírico y depende de estas tres variables, principalmente de la temperatura, bastante de la sal y poco de la presión. Así es como se ve, esto es un diagrama de temperatura, salinidad, no sé si ya han visto alguno antes, ¿sí? Es un diagnóstico muy común para los oceanógrafos. Esto es un perfil vertical que se ha tomado ¿dónde? En el Atlántico Ecuatorial. Ok. Entonces, Atlántico Ecuatorial, comenzamos en la superficie, no está muy caliente porque como ya veremos hay mucho bombeo, mucha subida de aguas frías por ahí. Vamos hacia la profundidad, se enfría, se enfría, se enfría, también la sal disminuye y luego, bueno, hace esta forma un poco rara que es el resultado de mezcla de varias masas de agua globales aquí. Y la profundidad es por cientos de metros, trescientos, ochocientos, dos mil, cinco mil, ¿ok? Y lo que ven es que las líneas de densidad no son líneas sino que son curvas. Es decir que la densidad no es sencillamente linear en la temperatura y la sal, es no linear. Y más particularmente, si uno mezcla dos masas de agua, sean cuales sean, la densidad de la masa de agua resultante siempre va a ser mayor, ¿ok? Esto es lo que llamamos el efecto de cabling, que la mezcla siempre aumenta la densidad. Entonces, una fórmula razonable, no les pido que la recuerden, solo que quiero que vean un poco cómo se expresa esta densidad, es tomar los términos de segunda orden. Para tomar en cuenta dos efectos, que es el cabling, que es el hecho que dos masas de agua que se mezclan resultan en una agua más densa. Y la termovaricidad, que es el efecto de la presión sobre el coeficiente de dilatación térmica. Entonces, aquí tenemos, se escribe en función del volumen específico. Lo siento, es así, pero no cambia nada. Entonces, depende de la temperatura. Aquí está el coeficiente de expansión térmica. Esto es el coeficiente de termovaricidad que toma en cuenta el efecto de la presión. Esto es el efecto de cabling, que toma en cuenta el hecho que dos masas de agua que se mezclan resultan en una masa de agua más caliente. Es un término de segunda orden. Este término también es de segunda orden porque es P multiplicado por θ. Entonces, hay dos, el producto de estos dos parámetros. Aquí es zeta cuadrado. Esto es nada más la dependencia con la sal, que llamamos el coeficiente de contracción alina. Y esto es la dependencia a la presión. El coeficiente de compresibilidad que como ya, bueno, que ya les puedo decir que no es muy alto. No es como en la atmósfera. ¿Algunas preguntas sobre este diagrama y esta expresión de la densidad del agua? ¿Cuál es? Las isotermas son horizontales, isoalinas son verticales y isopignas están así con una curva. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, sí. ¿En algún punto las isopignas se intersectan? No. No. ¿Son paralelas? No son exactamente paralelas, pero no se cruzan. ¿Ok? Si se cruzaran dos isopignas, el significado sería que para una temperatura y una salinidad dada, puedes tener dos densidades distintas. Esto no hace sentido, no puede ser. ¿Ok? ¿Entonces la temperatura potencial y la temperatura en situ son mejores? ¿Cuál es la que, con qué variable que animas a hacer? La potencial es mejor porque es conservativa. La in situ no es conservativa. ¿Ok? Entonces, cuando escribes la ecuación para la temperatura, con la potencial estás tranquila porque has quitado el efecto de la presión. Mientras que con la in situ no tendrías una ecuación de conservación así. Para los atmosféricos, esta primera ley de termodinámica es la conservación de la entalpía. Y en el océano, la entalpía está relacionada con la temperatura potencial, no con la temperatura in situ. ¿Ok? ¿Sí? Físicamente, ¿cómo interpretas una cuenta en tu nivel de esta ecuación? Entonces, en una capa de agua, esta fuente, por ejemplo, el flujo solar, son las ondas visibles, los rayos de sol, que están absorbidos por esta capa de agua. ¿Ok? Entonces, convierte la energía de estas ondas electromagnéticas en calor. Es decir, en energía interna. Ahora, a nivel molecular, ¿cómo sucede? Pues, los electronos llegan a niveles más altos de energía cuando reciben los fotonos. Pero ahí estamos entrando mucho a detalle. Lo único que tienen que entender es que, bueno, el sol calienta, como dice la canción. Muy buena canción, de hecho, de un ilustre mexicano. Y el otro es, bueno, el sumidero. ¿Qué sumideros podría...? Bueno, los sumideros en general no están en la vertical, sino que están nada más en la superficie. Entonces, tienes, bueno, el flujo, pues, el flujo infrarrojo, el flujo de ondas largas, son moléculas de agua que están en la superficie. Y sus electronos están emitiendo fotonos y están llegando a niveles más bajos de energía. Y entonces, están enfriando el agua, emitiendo estas ondas. Otro sumidero es el flujo de calor latente, que es toda la energía que tienes que extraer para convertir una molécula disuelta en el líquido, en una molécula en forma gaseosa, que se vuelve así libre en la atmósfera. Y esto es, de verdad, a nivel molecular, lo que significan estos sumideros. ¿Ok? Y entonces estás enfriando en la superficie tu capa de agua. ¿Qué es la capa eutófica? La penetración actúa como sumidero. Bueno, yo creo que en general, ¿no? ¿Eufótica? Ajá, la ventilación actúa como un sumidero, no es un proceso de enfriamiento. ¿Qué llamas la ventilación? La penetración. La penetración de qué cosa? La advección vertical. ¿Perdón? La advección vertical. Sí. Doble U. Pues, la advección vertical está aquí. Es el término W, D, Z, temperatura. Para Euler es una fuente, pero para mi compatriota Lagrange no es una fuente. ¿Ok? Porque si sigues la partícula, pues es verdad que hay una advección por las corrientes, pero esta advección no le cambia nada a su temperatura, nada más que la lleva a otro lado. ¿Ok? Pero sí, si tienes un instrumento de medición en algún lugar, esta advección sí puede ser una fuente o un sumidero de calor. Típicamente, cuando tienes viento del norte, enfrías, y cuando tienes viento del sur, calientas. Principalmente se debe a que hay un gradiente norte-sur de temperatura, y entonces estás trayendo la temperatura que viene del norte. ¿Ok? En este sentido, estás enfriando, pero para la partícula que se viene no la estás enfriando, solo la estás moviendo hacia el sur. ¿Y una pregunta, entonces, esta temperatura potencial se conserva también en los tubos adiabáticos? Pues, por definición, condiciones adiabáticas son que en tu volumen de control, la parcela de agua no intercambia calor con su medio ambiente. Es la definición. Y en este caso, la entalpía, es decir, para nosotros la temperatura potencial, sí se conserva. O sea, aunque no sea adiabático, ¿qué es eso? ¿Y las condiciones adiabáticas? Pues, sí, perdón. Aunque no sea adiabático para las condiciones, ¿entonces se conserva para cualquier... Pues no, si tienes condiciones adiabáticas, si tienes condiciones adiabáticas, quiere decir que tienes fuentes y sumideros de calor. Es decir, que tu partícula está intercambiando calor con su medio ambiente de dos formas. Por difusión o por algunas fuentes y sumideros, como por ejemplo, los rayos de sol. Y en este caso, sí, la temperatura va a cambiar. Y la parcela no va a conservar su temperatura. ¿Y en algún momento, por ejemplo, esa temperatura es cero o algo así? ¿Cuál? ¿Este? Ajá, 100 de mi sentido. Sí, abajo de 100 metros de profundidad es cero. Esto es cero. Ya a 50 metros de profundidad es casi cero porque la luz del sol casi no llega. ¿Ok? Y esta... Ya volveré a hablarles de esta porque la difusión molecular nos da igual, pero hay una difusión que llamamos turbulenta y, bueno, y que sí que es importante. ¿Ok? ¿Otras preguntas? ¿Ok? Yo sé que todo sobre esta temperatura de fuentes y sumideros, ¿solo está relacionada con onda? ¿Esto? ¿Con energía electromagnética o con una cosa? Teta punto es la notación para una derivada de tiempo. ¿Ok? De temperatura. Entonces, su unidad es grados Celsius por segundo. ¿Ok? No es una temperatura, sino que... ¿Cómo cambian la temperatura? Sí, fuentes y sumideros que hacen cambiar la temperatura. ¿Puedes sacar como watts sobre metro cúbico? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Estás diciendo que son energía? Sí, perdón. Esto... Entonces, esto es grados Celsius... Perdón, grados Celsius por segundo. Todo esto. Pero si tomas nada más teta punto, tienes razón que es watt por metro cúbico. Pero entonces, ¿solo podría contabilizar, bueno, el radiador electromagnético? Sí. También los flujos sensibles y latentes, pero solo se aplican en la capa superficial. Por ejemplo, acá en Cancún, que es un caliente mexicano, cerca del mar a 20 metros, tiene fuentes de agua dulce y fría. Sí, está aquí. ¿Dónde meterías esto? Otra vez, para Lagrange, no son fuentes. Porque si sigues estas partículas, no cambian su temperatura, solo que se están subiendo. Pero para Euler, si estás en un lugar dado, sí es una fuente de temperatura, porque estás trayendo partículas frías desde abajo. ¿Ok? Es como ustedes quieran. Para esta derivada, sí es una fuente. Pero siguiendo la partícula, no es una fuente. Ok, son las 4.15, así que hemos trabajado un poco más de dos horas. Enhorabuena. ¿Ya estamos bien? Entonces, nos vemos este miércoles. Les digo cuándo será la clase siguiente, porque sí habrá otra clase para reemplazar la del próximo lunes. Tráiganme su quiz número 1 y su quiz número 2 para este miércoles. Ya hemos terminado el capítulo 1, así que tienen todos los elementos para responder al quiz número 2. ¿Ok? Ok. Ok.